Música Complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclic, el ébola continúa expandiéndose. La Organización Mundial de la Salud proyecta 10 mil casos semanales en diciembre. Ya se ha visto varios países, incluso del continente americano, donde este virus, que se llama así, debido a que se originó en un río llamado ébola en Zaire, está expandiéndose por todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo en la República Dominicana? Debemos de prepararnos para la eventual presencia de este virus. Ojalá nunca ocurra, pero debemos de aplicar el concepto de planificación, que es prever y anticipar situaciones. Por eso, queremos destacar el componente de tecnología, que debe de formar parte de un plan de respuesta y de prepararnos ante la presencia del ébola. Tiene dos componentes. Primero, el desarrollo de una aplicación, como se utilizó en Nigeria. En Nigeria se utilizó una aplicación que se llama eHealth. Vamos de una vez a colocarla en pantalla, que nosotros podemos readecuarla. Está en idioma inglés y otros idiomas que se utilizaron en Nigeria. Y la aplicación es un programa que se hace de forma gratuita para que se descarguen los celulares. Y ante la presencia del virus de ébola, se activa la descarga de la aplicación. Y cualquier ciudadano debe responder a esas preguntas que usted ve en pantalla e indicaciones que la aplicación le da. Y esto está interconectado a un sistema de emergencia. Nosotros ya tenemos la plataforma del 911, que puede incorporar este componente tecnológico de un desarrollo de una aplicación, que podría incluso lograrse en un trabajo interinstitucional entre el órgano regulador, que es el Indotel, y las empresas prestadoras de telecomunicaciones, que tienen incluso algunos desarrollos y algunas áreas para lograr crear aplicaciones. Además de activar un sistema de alerta a través de la red celular con mini mensajes. Esto es un plan que debemos de tener listo. El otro componente es un robot. Ya en más de 250 hospitales de Estados Unidos se está utilizando un robot para desinfectar, y ahí ustedes lo están viendo en pantalla, las áreas donde se tratan pacientes con ébola. Es importante que nosotros comencemos a indagar si estos robots se pueden utilizar, si dentro de la Organización Mundial de la Salud está la posibilidad de que nos faciliten este robot para nosotros poder tenerlo en la República Dominicana. 250 hospitales en Estados Unidos utilizan el robot, utiliza una luz ultravioleta, y tiene la certeza de que con estos rayos ultravioleta elimina absolutamente la presencia del virus de ébola a través de la combinación con unos gases. Eso significa que si en un hospital se trataron pacientes de ébola, en un caso eventual de República Dominicana, este robot desinfecta el área y así evitamos que se propague. Ojalá que esto pueda ser un componente junto a otros elementos en un plan que ya debemos de anunciar al país y tener listo, además de concientizar a la población de las características de este virus y de cómo prevenir los controles migratorios, porque no podemos esperar que tengamos un caso de ébola, como siempre hacemos en esta cultura de dejar todo para último minuto, para entonces reaccionar y ser reactivos. Vamos a enviar el enlace del video y de la aplicación a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestra página de tecnología, que es audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.